Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, os estoy escribiendo aquí desde el parque un día ya de final de verano que está bastante soleado pero hace mucho, mucho, mucho viento en fin, voy a haceros un vídeo muy, muy, muy corto acerca de una cámara que apenas tengo desde hace 7 días que la compré básicamente por probarla porque está a muy buen precio y que me parece una cámara reveladora me está encantando y bueno, os voy a decir las razones la cámara en cuestión es esta que tenéis aquí es la Canon EOS 1DX EOS 1DX, ¿vale? esta es la que tenéis aquí es una cámara que se lanzó en el año 2011 finales finales de 2011 más o menos debió llegar al mercado en el 2012 al menos aquí en España y bueno, estuvo vigente como en la cámara top de Canon hasta el año 2016 que es cuando vino la 1DX Mark II o sea, esta cámara era el top de Canon bueno, yo esta cámara la he comprado con aproximadamente unos 500.000 disparos como podéis ver no parece que esté muy dañada esta cámara si está bien tratada las he visto con un millón 400.000 500.000 disparos o sea, esto es un buque o sea, directamente o sea, es bestial ¿vale? y bueno en definitiva lo que quería era sacarla al parque básicamente a una zona con luces sombras flores un poco de paisaje árboles de todo tipo de cosas para probar el sensor en cuanto se refiere a la calidad de imagen ya sabéis que esta cámara está más bien pensada para acción o sea, deportes y vida salvaje o sea, cosas muy rápidas porque que se cojan muchas fotos por segundo creo que son 12 y con la posibilidad de que sean 14 ¿vale? o sea, que llega hasta las 14 fotos por segundo entonces no es exactamente la idea ir a un sitio a hacer paisajes y tal pero sí así podemos probar de manera tranquila ¿no? cómo es el sensor y bueno pues ponerlo a como digo a luces sombras y todo tipo de de situaciones ¿vale? para ver cómo responde yo como podéis ver aquí le he puesto el 35 milímetros Canon F2 IS-USM es un fantástico objetivo para este tipo de situaciones también para street photography bueno incluso puedes hacer algo bueno pues algún retrato ¿no? pero bueno lo principal es esto ¿no? y sí tengo que deciros la verdad me he quedado flipado la cámara es extraordinaria el el balance de blancos es formidable directamente o sea puedes sacar el color muy fácilmente el color verdadero de la escena que estés viendo puedes tunearlos la exposición compensación de exposición o sea puedes hacer determinadas cosas con contrastes con saturación mayor queda todo muy bien o sea directamente es muy fácil además manejarla de hecho es la cámara más fácil que he visto en mi vida de manejar o sea a los dos días ya estaba en plan que no tenía ni que mirar porque prácticamente lo tenía claro como podéis ver aquí pone ISO compensación de exposición balance de blancos la lucecita o sea es realmente fácil esta es la cámara como podéis ver en fin es un tanque sí para el que no le guste el peso cuidado porque es un kilo trescientos más o menos tengo entendido si no más incluso un kilo casi cuatrocientos pero lo que quiero a lo que me refiero es que la cámara pesa mucho pero es muy cómoda porque el grip está bastante bien es bastante profundo aquí para poner la mano yo a mi personalmente me gustan las cámaras pesadas no tengo demasiado problema porque es cómoda es cómoda para cogerla así para cogerla de la otra manera que es que no puedo ahora mismo porque tengo la mano en el móvil ¿sabéis? en fin pues esto está live sin editar y sin nada ¿vale? entonces bueno es cómoda de coger es cómoda de llevar a pesar de que pesa ¿no? pero con un objetivo pequeño tampoco es exagerado y sí como os digo rango dinámico es bastante bueno diga lo que diga Diexomark bastante bueno saco algunos paisajes bastante buenos voy a intentar enseñaroslo a ver si se puede porque no los tengo a mano ¿sabes? aquí no estoy muy seguro que se puedan que se puedan ver pero bueno vamos a ver qué sucede a ver si somos podemos verlos fijaros esto no sé si lo veréis bien pero bueno esto es un paisaje el cielo aunque aquí parezca blanco no está bien está en azul y con unas nubes pero saca un colorido bastante bueno aunque el el móvil no llegue bien a enfocar pero bueno os lo podéis hacer una imagen o sea una idea a lo mejor pongo ahí un link para que veas la foto en 500 píx y en definitiva es un tanque enfoca rapidísimo tiene poco ruido en isos altos bastante poco ruido o sea es una cámara muy muy profesional y muy muy buena o sea lo que pasa es que por la devaluación de las cámaras que van sacando una cada poco tiempo ahora con las mirrorless ahora con tal esta cámara de repente cuesta un chiste porque esta cámara valía 7000 euros valía 6000 y pico euros hace poco tiempo que 2015 es hace poco tiempo 2014 es hace poco tiempo sabes no es en plan una eternidad es hace poco tiempo y que ahora valga pues a mi yo he pagado casi 600 euros por ella es un cachondeo hostia que susto viene una persona por ahí en fin pues lo que lo que quería decir es que esta realmente es una magnífica opción para no gastar demasiado dinero y al mismo tiempo tener una máquina de gran calidad porque la idea es esa no gastar mucho dinero y tener una máquina genial y yo la recomiendo he tirado esta se parece en Nikon muy parecida a la D4 D4S es ligeramente superior a la D4 y anda por el estilo de la D4S así que lo importante bueno pues es como veis que no esté muy trillada vale y aunque tenga bastantes disparos no pasa nada porque no creo que haga un millón de ellos y ya te digo enfocar muy bien hizo muy bien en altas a partir de 10.000 o sea hasta 10.000 decente bastante bien y a partir de ahí pues lo voy a ir probando os lo voy diciendo pero vamos es una gran cámara vale es una buenísima relación calidad precio gracias y por desgracia a la devaluación que sufren los aparatos electrónicos en nuestros días bueno espero que os haya gustado y yo voy a continuar un poco antes de que se me vaya la luz hasta luego y yo